Acá se viene el cerro largo, va a venir el centro, gol, Brasil, gol, el desarrollo largo, Brasil, Mauro Brasil viene el centro, fue servido como dice el manual del centro, la pelota con rosca desde la derecha, se fue abriendo como saliendo del área, apareció Mauro Brasil como entrando, como estampida para barro de cabeza, un frentazo que cruzó el paro izquierdo a los 9 minutos del primer tiempo, pasa a ganar cerro largo que pisa fuerte en el Prado de Montevideo, cerro largo 1, River 0, Mauro Brasil. Por ahora será lo que le dije antes del partido, que cerro largo venía a pisar fuerte y a amargarle la tarde a River, que River tiene que mejorar su funcionamiento si quiere salir a irnos a su terreno de local, hacía un minuto que cuando termina había sacudido el chazo, el córner como les contó Bruno toda la jugada, con precisión, la pelota a la cabeza, Brasil que se movió, la metió bien abajo como hay que cabecear en el área de rival, golazo, está ganando la visita, bajo los mejores auspicios del partido, cerrargo quiere pisar más fuerte en el campeonato. Habitab, hacemos la vida más fácil. Gol y la doce, para crecer. Acá va saliendo Riven, por el costado derecho, está jugando la pelota al través del equipo, Darcenero la tiene Carvano, Carvano toca por el costado izquierdo, está jugando el elenco de Darcenero, tratando con Castro de escapar Robir, marcando a Costa, parece infracción, pelea Castro, no pasa nada, dice Álvaro, el Álvaro estaba allí, el Álvaro estaba a 24 metros de la jugada, por Romeno, la tiene Cerro Largo, está llevando Hamilton Pereira, Pereira metió para Dillorio, va el argentino por arriba, viene, Gol, 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 gol de Cerro Largo, el argentino, el argentino Lucas Dillorio, le van a protestar los jugadores de Riven, a Jimmy Álvarez, Carvito, a 30 metros de la jugada, parecía infracción de Castro en el arranque de la jugada, a la mitad de la cancha, la robó Cerro Largo, la pelota hacia la derecha, después es cierto lo hizo, todo bien Cerro Largo y el flaco de Giorgio que juega notablemente que es un delantero espectacular para esta liga va a buscar la pelota en el vértice del área menor en el costado izquierdo del área chica para puntear apenas en pararla como en la playa por arriba, bichazo apenas levantarla por arriba el destirado del cuerpo del arquero en los 15 minutos Cerro Largo de Villita, le gana arriba el 2 a 0 apareció de Giorgio que buena jugada Hamilton también por la derecha Pereira otro de los tipos que rinde de sobremanera lo dije en el entretiempo Hamilton Pereira y el argentino Max dominaron la zona central que buena pelota se quedó Hamilton Pereira levantó la cabeza, el argentino se movió notablemente en el área, fue el primer palo de Giorgio, tenía la marca encima porque le estaban respirando sin embargo de puntín la metió a la salida y chazo un golazo realmente es un golazo para que gane Cerro Largo 2 a 0 Rivas la va a seguir peleando está en eso no está ordenado lo dije en el primer tiempo veo un equipo desordenado un equipo que habla mucho para afuera y con el técnico Habitat, hacemos la vida más fácil gol y la 12 para crecer acá hay corner que hace Cerro Largo viene al centro ¡está! ¡Gol! ¡Calletano! ¡Gol! ¡Gol! de Cerro Largo Cayetano señores, como saltó solo solo, solo, solo el número 18 vino al centro desde la derecha entró Cayetano en el punto penal donde hierve la cocoda se llevó le dio un frontazo a la pelota se dio como un misil una bala blanca señores contra el paro derecho de Salvador y Chazo 19 minutos de segundo tiempo Cerro Largo ya no gana Cerro Largo golea en el salón y Cerro Largo 3 River 0 parece decir vayan pasando hizo 3 a Liverpool el otro día le hacen 3 a River esta tarde en el segundo tiempo River salió a jugar más decidido a mover la melena a buscar de alguna manera aunque con desorden y sin claridad el arco de enfrente y le ha costado lo que le costó en el primer tiempo porque ahora Cerro Largo tuvo más espacios problemas en la mitad de la cancha en la recuperación y después problemas defensivos que se agravaron está ganando Cerro Largo por un resultado que es realmente grande importante para un equipo de River que no ha encontrado el camino esta tarde esta es su tercera derrota consecutiva y repito veo un plantel de River que habla mucho hizo todo habla mucho hacia el banco y yo al Chavo nunca vi que le hablaran tanto no en River en cualquier lado que dirigiera bueno ganó Cerro Largo 3 a 0 nos quedan todavía 25 minutos de partido Habitat hacemos la vida más fácil acá la pelota viene arriba la sacan a medias viene el esférico para Oneto nace un grito de gol para Oneto tiró viene ¡Gol! ¡ONETO! ¡Gol! ¡Gol! de Cerro Largo Oneto Oneto aparece para definir en el costado izquierdo el área mayor para aprovechar los desastres de River en el fondo la pelota la robó Termín en la izquierda la pierde otra vez River en la salida o Termín abrió para Leandro Oneto se la pinchó se la charió al arquero Salvador y Chazo y Cerro Largo se irá de Montevideo rumbo a Cerro Largo con una gran victoria le gana a River 4-0 ¡NETO! un triunfazo del equipo de Añelo Núñez qué linda jugada cómo le robó la pelota ahí en la salida del área de River quisieron maniobrar no pudieron River tuvo problemas toda la tarde ya lo dijimos a lo largo del relato de Bruno algo más agregamos al final una victoria contundente clara del equipo que jugó y que estuvo mejor parado en la cancha frente a un River con problemas de contención y defensivos que fueron muy graves esta tarde que no pudo recomponer el Chavo porque no quiso salir de lo que es su tesitud y su filosofía y que yo aplaudo y él lo sabe porque lo hemos hablado mil veces en el pasado de que se debe jugar mirando el arco de enfrente también hay que tomar precauciones él le pareció que lo podía dar vuelta no pudo se lleva una goleada a River esta tarde tercera derrota consecutiva otra victoria por goleada que en dos partidos no recibe goles y hace siete Amitab hacemos la vida más fácil Inhabilitado Neto era OBSA ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video